La región en Noticias Cartago Gracias al llamado oportuno de la ciudadanía a través de la línea 123 de emergencia y a la reacción oportuna de la Policía Nacional, se logró el rescate de un grupo de personas que habían sido amortazadas durante un robo en una finca en zona rural del municipio de Uca. De forma inmediata se dirige el grupo de operaciones especiales de la Policía Nacional y personal de la Policía Judicial al lugar de los hechos. Escuchemos las declaraciones del coronel Eber Giovanni Gómez Reyes, comandante del Departamento de Policía Valle. Gracias al llamado oportuno de la ciudadanía a través de la línea 123 de la reacción oportuna de la Policía Nacional en zona rural del municipio de Uca, vía que conduce al municipio de Huacarí, en la finca de Rancho de Jota, informa que cuatro sujetos con arma de fuego tenían amortazado a los morales de esta finca. De forma inmediata se dirige el grupo de operaciones especiales de la Policía Nacional y personal de Policía Judicial. Al llegar al lugar, estos sujetos notan la presencia policial y emprenden la huida, disparando repetidas ocasiones contra nuestros uniformados, razón por la cual los uniformados reaccionan logrando reducir a uno de los delincuentes y así da con su captura, quien es trasladado de manera inmediata al hospital para ser atendido y posteriormente presentado ante autoridad competente. Momentos de angustia vivieron estas personas. Este es el relato de una de las personas que fueron retenidas durante el hurto. A mi papá lo llamaron a las siete y punto. Fui y lo acompañé a la finca a darle una vuelta porque la patrona le dijo que escuchaba pasos. Fuimos, entramos. Cuando entramos a mí me encañonaron, me pusieron una alarma en la cabeza. Cuando yo le dije, pa, no haga nada, quédese quieto que me tienen encañonado. Nos entraron, nos dieron al suelo boca abajo, me pegaron a mí, le pegaron a mi papá. Luego nos volvieron a levantar y nos entraron. Y ahí fue que nos encontramos a las demás personas. Cuando escucharon los disparos afuera, el man le dijo, ¿qué pasó afuera? Y ahí donde había enfrentamiento entre la policía y ellos y el man salió corriendo.